La verdad que para mi es una alegría muy grande más que todo por ser un país donde el ciclismo en la Argentina no es tan popular como en otros países como en Europa en el caso de Estados Unidos o en otras partes para mi es una alegría muy grande demostrarle que se puede con sacrificio y esfuerzo se puede lograr y bueno, yo creo que esto es el primer paso a cosas más grandes El ciclismo mexicano tuvieron una renovación muy grande hace apenas tres años y hoy podemos decir que la selección mexicana son atletas jóvenes totalmente y estamos seguros que tienen mucha calidad y que empezarán a recoger sus frutos ya a partir de los Juegos Centroamericanos de Veracruz este año La verdad que corren muy bien aquí en casa y yo creo que la asignatura pendiente ahora la tienen en el Mundial y ojalá sigan mejor andado y ojalá consigan llegar a los primeros puestos El México en los últimos dos años hizo un paso por adelante muy muy grande y bueno, logramos porque también los países centro y suramericanos entran en el Elite Mundial Bueno, realmente ya en el año pasado en el campeonato panamericano recordemos que la Madiso ganó Tequito que hoy dio un alegrón a la afición jalisqueña fue plata en el horno y el equipo fue tercer lugar o sea que ya sí yo pienso que ya se cuentan con México muchos ven el avance que ha tenido nuestro país Para que no los regañen hay que mandar saludar a la profe Aníbal saluden a los muchachos porque si no va a decir ¡Eh! No, no, lo cierto es de que hablábamos mientras escuchábamos estas declaraciones de cómo perciben a México los adelantos y todo con Diego que a nivel Centroamérica está Colombia en primer lugar Argentina y México Sí, ahí estamos, somos los tres, cuatro con Venezuela cuatro países que estamos siempre ahí en la lucha por las preseas a nivel continental Bien, hubo momentos en los que ustedes no competían estaban ahí, bueno, algunos tienen ¿Qué hacían en esos momentos, Evaldo? ¿Qué hacían? Pues bueno, mientras no sea competencia pues obviamente es estar entrenando y preparando las competencias pero pues bueno, ya cuando son épocas pues que no son que no hay competencias muy cargadas o muy importantes pues ya obviamente aparte de los entrenamientos pues tú no se da el tiempo ¿no? pues para pues bueno, en mi caso pues yo en la escuela, en la universidad pues no sé, la familia, los amigos o sea, darte más tiempo de más cosas pues porque ya cuando llega el tiempo de que las competencias ya el tiempo de entrenar duro que ya no tienes mucho tiempo y todo eso pues la verdad sí te la ves muy apretado Claro, es humilde, sencillo, Evaldo porque mire, bueno los veíamos cuando estaban comiendo Diego y la gente se les acercaba a los aficionados les pedían los autógrafos ¿Sí o no? Sí, sí, sí ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Se emociona Pues nada, pues se emociona uno y es un sentimiento muy alegre muy bonito que alguien llegue a pedirte una fotografía a pedirte un autógrafo pues uno se siente como que pues admiran pues lo que uno está haciendo saben lo que uno, todos los sacrificios que hace uno y pues se siente bien Bien, y qué bueno que se sienta digo porque creo que es parte de la recompensa que ustedes, tanto sacrificio pero más que digo a fin de cuentas creo Edivaldo es un compromiso grande porque es la admiración de muchos niños hubo muchas familias en el evento de los padres de familia yo creo que es una responsabilidad importante Pues claro, obviamente pues uno tiene la responsabilidad de dar el resultado pues con el país o sea con los entrenadores con los directivos con todos pero pues obviamente pues más con uno porque la verdad el que lleva el que lleva pues el el peso pues es uno de todos los entrenamientos todos los sacrificios que hace o sea y pues yo creo que son cosas que a lo mejor mucha gente pues no ve no se da cuenta pero pues bueno o sea estamos trabajando en eso o sea seguimos avanzando y esperamos que pues algún día todo ese trabajo pues dé frutos muy buenos Bien y bueno hay que señalarlo porque a mí me tocó ver por ejemplo varias chicas que ahí estaban y veían a los corredores y unos cuerpazos unos físicos pero también acá los mexicanos no crean que no la verdad ¿qué tal? ¿eh? ¿de qué? Galanes galanes los muchachos ¿no? Tranquilos somos tranquilos los mexicanos somos muy tranquilos los mexicanos comparados a los a los europeos bueno ustedes sí son tranquilos pero las chicas son tranquilas o no la verdad no sé digo no digo no pues la verdad ya ahí es diferente pues o sea uno como deportista pues no se puede dar el lujo no puedes vender como que hay o sea andando acá con con una chica o que llegar o sea pues la verdad no no da buena imagen pero si les pasa Edivaldo que bueno hay chicas atrevidas como dicen que llegan y si les dicen piropos no sé digo a fin de cuentas sí pues la verdad sí para que para que decimos que no pues pero pues la verdad que pues ya es de cada quien o si le hace caso no no lo digo pero a fin de cuentas digo son muy profesionales ustedes lo han demostrado durante mucho tiempo son anécdotas que pasan que sí hasta ustedes yo creo que a veces se sorprende me imagino que el entrenador es muy exigente muy disciplinado en ese aspecto pues bueno sí ya la verdad que sí ya con ese tipo de aspecto y más en competencia sí ya hasta no ocupo decirlo pero pues a veces sí como que se le pasan y pues por si las dudas oye ya ya no vas a la novia o que ya no vayas ahorita o oye no a dormir temprano a dormir temprano bien así es que todas las aficionadas que de veras son admiran a estos grandes pedalistas bueno pues cuídenlos también hay que ayudarles y bueno está bien que se tomen la foto que les digan piropos pero bueno hasta ahí hay que cuidarlos para que sigan dando buenos resultados vamos a una pausa regresamos chau 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 Gracias.